Primero pone la torta, después se pone a bajar los primeros y la botanita, ¿sabes qué? No te deja nada, no te deja sin nada. Claro, porque se pone con eso hasta todos los días. Es algo que no respira, porque se la pasa todo. Y creo que estáis que va... No, no te deja nada. No. Esa es lo que estábamos haciendo cinco de pollo, pero... No, no... Es la falta pagana. No, no. Lo de menos. Sí, dice. Amadín preguntaba, ¿para quién el verso también? ¿Puedo mirar palabras de los dejo a las asociadas? ¿Cómo? ¿Oja de limonero? ¿Oja de limonero? ¿Oja de limonero? ¿De acá? ¿Oja de limonero? ¿De acá? 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 • ¿De acá? ¿De acá? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.